...tristeza, sobrecogimiento con estas imágenes que hablan de la destrucción de un lugar tan tradicional en Cuba. Bueno, estamos hablando de la trágica explosión en el Hotel Zaratoga en La Habana. Hasta allá viajamos para ponernos en contacto con un colega. Le damos la bienvenida a Cristian Rojas, periodista de Cuba. Allí lo estamos viendo, Cristian. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Aparentemente no nos está escuchando, ¿eh? Gracias, y un saludo desde Cuba para Argentina. ¿Me escuchan? Sí, lo recibimos perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición, por la comunicación. Bueno, y consultarle, ¿qué se sabe hasta acá de esta explosión en el Hotel Zaratoga? Bueno, sí, tengo algunas cifras actualizadas ya de último minuto, y hasta ahora se conoce que la cifra de fallecidos hasta este momento, cuando en horas de la mañana de hoy fueron cuerpos, cuatro cadáveres de la zona que precisamente ya se está buscando, lo que es el sótano, el subsótano, hasta donde han podido llegar las fuerzas de la Cruz Roja, de rescate y salvamento que se encuentran en la zona, pues precisamente buscando las personas, por lo general, trabajadores del Hotel Zaratoga que se presume sean alrededor de 13 a 14 personas que aún se encuentran atrapadas en el lugar en estos momentos. Como decía, a 35 ha ascendido la suma de personas fallecidas en este trágico accidente del pasado día 6, más de 72 horas. Tengo otras estadísticas, si les parece bien. Sí, adelante. Sí, bueno, le decía que de los 35 fallecidos, 20 corresponden al sexo masculino, 15 corresponden al sexo femenino, y bueno, lamentablemente son ya cuatro menores de edad los que han fallecido en este lamentable accidente del pasado viernes. Esto incluye también una embarazada y unas ciudadanas de España quienes se encontraban de visita turística acá en nuestro país. Y bueno, ella lamentablemente perdió la vida en este accidente. Hay que aclarar que el hotel no tenía huéspedes en ese momento, sino más bien trabajadores, porque el próximo mes de mayo ya iba a abrir en los próximos días este hotel luego de una restauración a la que se estaba sometiendo luego de los tantos meses y años de COVID-19. Claro. En el paso del 2019 acá en nuestro país. Cristian, te quiero hacer una consulta, sacarte un poquito de este tema, porque entendemos que Cuba está viviendo un momento muy especial con la visita del presidente Manuel López Obrador, que ha dicho que va a seguir trabajando para que levanten los bloqueos a la isla. Además, ha llevado adelante un convenio que va a permitir que viajen a México profesionales cubanos. Como lo están viendo ustedes, digo, es un momento histórico. La agenda del presidente de los Estados Unidos mexicanos había sido anunciada antes de ocurrir este trágico accidente. Aún así, el gobierno de Cuba informó que se mantendría la agenda del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, así mismo transcurrió. Hemos visto las noticias. Por supuesto, la prensa cubana se ha hecho eco de la información. También la prensa extranjera acreditada en nuestro país. Y yo creo que es un momento importante, sobre todo con el flujo migratorio que se tiene en estos momentos ahora en nuestro país. Y bueno, seguramente las conversaciones y el diálogo que se ha establecido entre ambas naciones servirá, por supuesto, para llegar a un consenso en este tema migratorio y, por supuesto, en otros temas de cooperación entre Cuba y México. Bien, bien. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Yo no los veo en estos momentos. No sé si tiene bien la referencia. Sí, excelente. Y queremos agradecerte profundamente el detalle que has tenido de conectarnos de esta manera. Lo vivimos como un privilegio, escuchar una voz en primera persona. Y quedamos a tu disposición. Gracias por el contacto ahora y ojalá salgan pronto del dolor que ha generado tan terrible accidente. No, gracias a ustedes por el contacto y, bueno, que estoy disponible para cuando necesiten más información. Y gracias por unirse al luto que vivimos ahora los cubanos, que independientemente de ser familiares o no de las víctimas, sentimos cada número que se añade a las víctimas de las madres con un dolor muy grande. Yo incluso hice un post en mi página de Facebook, bueno, felicitando a las madres de mi familia, pero hice un apartado muy especial y una dedicatoria enviando un fuerte abrazo para todas las madres, las hijas, familiares, en fin, de las víctimas. Gracias, Cristian. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta pronto.